hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sin pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta pulsera de perlas envueltas en alambre para más proyectos de alambrismo te voy a dejar enlaces acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar alambre de cobra recubierto número 18 este es color dorado perlas de un centímetro de diámetro una aguja de tejer de 3 milímetros o una de las varillas del coiling para hacer nuestras argollas alicate punta redonda alicate de silicona alicate de corte y alicate plano y una regla empezamos primero vamos a agarrar nuestro alambre en la regla y vamos a medir acá 20 centímetros 20 centímetros lo llevamos acá hasta el tope y acá vamos a cortar cortamos una vez que lo cortamos vamos a agarrar acá nuestro alambre y voy a hacer un pequeño una pequeña marca al centro para saber más o menos hasta donde toque envolver ven pero pequeña que no se marque mucho para que después no se vea en el alambre y ahora por uno de los extremos vamos a empezar a hacer una espiral ven con el alicate punta redonda vamos a hacer acá una argolla pequeña y acá ven desde el borde hacemos tenemos primero una argolla pequeñita y seguimos girando un poco más para empezar acá la espiral esta la argolla y un poquito más para empezar acá la espiral que me voy a ayudar con el alicate de silicona para seguir envolviendo bien de esta manera podemos hacerlo también con el alicate plano pero el de silicona nos asegura que no le queden marcas a nuestro alambre bien entonces vamos a envolver hasta llegar a la mitad si quieren también asegurarse podemos ir avanzando de un lado y del otro del lado contrario tenemos que envolver para el lugar contrario ven si acaba hacia abajo este va a ir hacia arriba bien hacia el lado contrario que hicimos la otra espiral entonces de este extremo vamos a hacer también una argolla y empezar nuestra espiral si avanzamos un poquito de cada lado puede ser que sea más fácil ubicar el centro entonces acá hacemos primero una argolla y un poquito más para empezar aquí nuestra espiral nos ayudamos con el alicate de silicona afirmamos y empezamos a girar a envolver para que esto se vaya formando y vamos avanzando envolviendo haciendo la espiral llevándola hasta el centro tenemos que avanzar de un lado y del otro van para el lado contrario tienen que ir las dos para el lado contrario para que se forme una especie de S entonces me ayudo ahí con el alicate cuando ya pueda hacerlo con mi mano sigo envolviendo directamente con la mano acá ya puedo firmar con la mano y envuelvo ahí que ya puedo agarrar entonces vamos a envolver hasta ubicar aproximadamente la mitad vamos avanzando de un lado y luego del otro ven que va una espiral para cada lado esta está muy pequeña todavía no lo puedo hacer con la mano así que me ayudo con el alicate de silicona vamos envolviendo de esta manera ahí y ahí seguimos avanzando vamos avanzando y tenemos que llegar al centro ahí avanzamos de un lado y del otro y ven ahí ya estamos al centro la idea es que nos vayan quedando las dos espirales más o menos del mismo tamaño y que se enfrenten una frente a la otra y que quede esta especie como de como si fuese una S ven que en este caso como una S para el otro lado ven pero ahí y vamos acomodando para que nos queden lo más parecidas posible ven de esta manera y ahora acá tenemos que meter al centro nuestra perla para eso vamos a ir a buscar las perlas y nuevamente el alambre acá las tengo y tengo acá también el alambre entonces vamos a meter nuestra perla al centro tiene que ir al centro de las dos espirales ven la perforación de la perla tiene que pasar por el centro de la espiral ven ahí pasa el alambre por la espiral por la perla y sale acá arriba también por el otro centro de espiral ven ahí un lado y del otro y ahora esto lo tenemos que cerrar mi alambre es bastante duro entonces me cuesta un poquito pero la idea es esto que vayamos ahí cerrando y envolviendo nuestra perla acá al centro ven entonces voy abriendo de un lado y del otro como que bajando la espiral para que esto quede envuelto ahí a veces el centro se deforma un poquito pero eso lo podemos arreglar con el alicate plano ven ahí para que esto quede recto y lo seguimos cerrando y envolviendo abriendo la espiral alrededor de la perla de un lado y del otro igual si se va abriendo como en este caso voy girando para que se vaya cerrando mientras ahí vamos cerrando la perla ahí está ven ahí acomodamos hasta que nos guste como está quedando la perla acá al centro de las espirales de las espirales de las espirales de las espirales una vez que ya estoy conforme como queda la perla al centro del alambre vamos a hacer una argolla acá en este extremo acá acá arriba hacemos una argolla pequeña de más o menos a un cuarto del alicate estoy agarre al ras y acá hacemos una argolla pequeña enderezamos al centro ahí y vamos a llevar la perla hasta el tope ahí dejamos acá abajo aproximadamente un centímetro cortamos y también vamos a hacer una argolla en este extremo y ya nos va a quedar ahí la perla envuelta en alambre lista para meter a la pulsera entonces nos fijamos bien en qué dirección que nos quede que se ve igual que la del frente ahí regresamos al centro acomodamos bien y ahí tenemos ¿ven? nuestra perla envuelta en alambre miren qué linda queda muy bonita la verdad y de estas tenemos que hacer siete u ocho dependiendo de qué tamaño quieras la pulsera yo hice un total de siete así que tuve que hacer seis más y ahora con este alambre vamos a hacer las argollas agarro mi aguja de tejer de tres milímetros y vamos a empezar a envolver envolvemos de esta manera un buen tanto de alambre para hacer unas cuantas argollas vamos a hacer unas diez argollas es suficiente yo siempre hago un poco más mejor que sobra que falte porque a veces algunas se deforman otras se nos pierden entonces siempre mejor que sobren a que falten de todas maneras las argollas también pueden servir para otros proyectos ¿ven? entonces estoy haciendo acá unas cuantas argollitas envolví todo el pedacito de alambre que tenía acá suelto ahí y ahora esto lo voy a sacar de la aguja y vamos a empezar a cortarlo vamos a cortar con el alambre de corte al ras si quieres ver cómo se hacen las argollas perfectas acá arriba te voy a dejar un video ¿ven? pero cortamos acá con el alambre alicate ahí cortamos primero acá de un lado como es alicate de cortar ras y queremos que salgan perfectas después tenemos que cortar por el otro lado también pero acá primero de un lado vamos cortando el resorte hasta que tengamos acá unas cuantas argollas siempre es mejor hacer más de las que vamos a ocupar porque como les digo a veces se deforman se pierden entonces mejor tener de sobre y acá a las que ya corté les corto el lado contrario para que nos quede un cierre perfecto de argolla con argolla ya saben que el video se los voy a dejar acá arriba por si quieren ir a ver cómo es que se hacen las argollas perfectas entonces de esta manera vamos a hacer esto mismo con todas nuestras argollitas volvemos a cortar un poquito del lado contrario para que también nos quede planito al ras y que se cierre más perfectamente la argolla una vez que tenemos todas las argollas listas vamos a hacer nuestros seguros para ya poder empezar a armar nuestra pulsera vamos a agarrar nuevamente el alambre y vamos a empezar haciendo el seguro de argolla primero vamos a hacer una argolla grande con la parte más ancha el alicate punta redonda luego metemos hasta la mitad y acá vamos a hacer una argolla mediana formando un 8 ahí una vez que tenemos el 8 vamos a cortar el intersección cortamos justo donde pasa la alambre hacia el otro lado ahí y acá ya tenemos nuestro seguro de 8 listo solo falta enderezarlo ahí acomodamos ahí y vamos a hacer el seguro de gancho para esto nuevamente agarramos el alambre agarramos el alicate punta redonda y vamos a empezar haciendo en el extremo una argolla pequeña ahí está luego vamos a agarrar con la parte más ancha el alicate en diagonal ven no está recto está en diagonal y hacemos acá un gancho arriba ahí unimos acá y acá de donde termina la argolla más pequeña vamos a dejar acá un poco más de un centímetro para que la argolla pequeña nos quede un poquito más abajo que la anterior ven acá esta argolla que vamos a hacer ahora tiene que quedar un poquito más abajo que la que hicimos al principio ahí ven entonces de esta manera ya tenemos acá nuestro seguro de argolla y ahora sí solo nos falta armar nuestra pulsera en término de acá de enderezar con el alicate plano me ayudo y ahí le cierre bien listo y ya vamos a empezar a armar nuestra pulsera ya tenemos todos los elementos y vamos a agarrar nuestros alicates planos acá ya los tenemos y vamos a empezar aquí con una argolla primero la voy a cerrar bien porque como la acabo de hacer como que tiende a abrirse entonces prefiero cerrarla que quede bien cerradita bien perfecta y luego la vuelvo a abrir acá vamos a meter el seguro del gancho por la argolla que está más hacia afuera y una de las perlas por la argolla y acá cerramos cerramos acomodamos y acá tenemos una que cierre bien y acomodamos para que quede bien cerrado ya tenemos la primera pieza dentro y vamos a hacer lo mismo con la siguiente abrimos acá otra argolla agarro los dos alicates y ahí primero cerramos que quede bien pegadita para asegurarnos que no se nos vaya a deformar una vez que la metemos entonces acá le damos la forma fuera de la pulsera abrimos 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 y metemos acá la última perla y la siguiente metemos y cerramos ahí está entonces de esta manera vamos a hacer toda nuestra pulsera vamos a avanzar acá una a una nuestras perlas metiendo las argollas agarramos una argolla primero la cerramos para ahí que quede perfectita luego esto lo abrimos hacia el lado metemos acá de un lado y del otro y esto lo cerramos cerramos y acá tenemos ya tres tenemos tres perlas listas envueltas en alambre y así vamos a hacer lo mismo con las siguientes ven acá yo metí siete y solo me falta el seguro de argolla el seguro de ocho agarramos una argolla también la cerramos para acomodarla abrimos metemos acá la última perla y en nuestro seguro de ocho por la argolla más pequeña cerramos y acá ya tenemos nuestra pulsera de alambre de perlas envueltas terminada miren que linda que nos queda vamos a medirla para que vean que tamaño nos quedó si quieren hacerlo un poquito más grande tienen que aumentar otra perla más envuelta ven esto es 17 centímetros pero queda un poquito más pegadita al ser bolitas así que también pueden hacer un poquito más grande ven yo me la pongo acá mi muñeca es bien pequeña y me queda bien justita me voy a ayudar con el alicate agarramos agarramos al seguro de ocho y vamos a meter acá el gancho metemos el gancho acá en la argolla y listo acá tenemos nuestra pulsera terminada como ven me queda muy pegadita así que si quieren pueden hacer con más perlas ven pero acá tenemos terminada nuestra pulsera que queda muy muy linda y está muy fácil de hacer espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook o en instagram que es algo como la sin tutoriales muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana por todos los comentarios que me dejan acá abajo y nos vemos en unos días más con otro vídeo soy la sin